¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Piraco Barrubias y si son nuevas por aquí, bienvenidas. Ojalá que les guste mucho el contenido de este canal. Se suscriban, se queden con nosotros y formen parte de esta bonita familia. ¡Ven chicas hermosas! Hoy les traigo otro maquillaje para este otoño. Así es de que todo este mes casi voy a tratar de hacerles puros maquillajes así perfectos para el otoño, chicas. Para que tengan mucho de donde escoger. Así es de que si no te gusta este maquillaje, pues aquí tengo otros videos que a lo mejor te pueden gustar. También son perfectos para el otoño. Así es de que pues sí, mis hermosas. Ojalá que les guste mucho este maquillaje. Y si quisieran ver cómo lo hice, las invito a que se queden a ver el video. Bueno mis hermosas, pues comencemos. Ya tengo un poco de prebase, ya tengo mis cejas terminadas y un ojito. Así es de que ahora nos vamos a ir con el siguiente ojo. Y como siempre voy a poner un poquito de corrector. Y lo voy a difuminar muy bien con mi dedo en todo el párpado. O también puedo utilizar una brochita. Después voy a agarrar mi polvo traslúcido y voy a sellar muy bien todo el corrector. Chicas, para este maquillaje solamente voy a usar esta paletita de achina. Así es que voy a empezar con ese colorcito naranjita bien bajito. Y voy a empezar a colocarlo en toda la cuenca de mi ojo. Bien difuminadito. Y ya tú le puedes dar la intensidad que tú quieras. Después voy a agarrar ese colorcito como color ladrillo. Y lo voy a poner abajo de ese color que ya puse. Y lo voy a difuminar muy bien. Ok. Después me voy a ir con este color más rojito. Y ese también lo voy a poner encima del color naranjita que acabo de poner. El color ladrillito pues más bien. Y lo voy a poner bien, bien concentrado en la parte exterior del ojo. Y lo voy a pasar un poco a la parte interior. Difuminándolo muy, muy bien. Después agarro la primera brochita y difumino muy bien los colores. Así como lo estás viendo. Después agarro la primera brochita, agarro un poquito más de producto. Y difumino muy, muy bien para que no queden marcas. Y para que no se mire dónde empieza un color y dónde termina el otro. Ok. Ahora voy a agarrar otra brochita y me voy a ir a agarrar este color cafecito. Y ese nada más lo voy a poner en la parte exterior del ojo. Así como lo estás mirando. Como haciendo una V. Y lo voy a concentrar bien, bien, bien que quede ahí en esa parte. Sin moverte de ahí, solamente lo tienes que poner ahí. Ok. Ya que lo tenemos listo, ahora voy a agarrar un poquito de corrector. Y voy a empezar a limpiar un poquito la cuenca de mi ojo. Como la mitad de la cuenca de mi ojo. Para poder poner el otro color. Y para que se mire más, pues que se mire un poquito mejor el color que voy a poner. Por eso es que estoy poniendo el corrector. Ok. Ahora me voy a agarrar ese naranjita. Y ese es el color que voy a poner ahí donde acabo de limpiar. Voy a tratar de empaquetarlo muy bien para que quede bien anaranjado ese color. Ok. Después agarro un poquito más de color café y voy a poner un poquito más por si se perdió el color que ya tenía. Y lo voy a concentrar muy bien. Después vuelvo a agarrar la primera brocha y empiezo a difuminar muy muy bien ya todos los colores. Ok. Este sería el último paso que voy a dar. Después me voy a ir a delinear los ojos. Perdón, el ojo. Y voy a agarrar este delineador líquido. Y voy a hacerme una línea un poquito gruesa. Bueno, pues ahí chicas en la cámara se mira bien delgadita. Pero realmente en persona sí se mira un poquito más delgadita. Más gordita, perdón. Ok. Y ya está lista. Ahora voy a agarrar un lápiz negro. Tú agarra el lápiz negro de tu preferencia. Y lo voy a poner en toda la línea de mi agua. De la parte del ojo de arriba y de abajo. Después voy a agarrar la paletita otra vez de atina. Y voy a agarrar el color rojito. Y lo voy a empezar a poner bien cerquita de las pestañas. Ok. Y después de ese color voy a agarrar el color naranja. Y también lo voy a poner ahí bien concentrado. Ok. Ahora me voy a agarrar este colorcito satinado. Como es como un color doradito. Y lo voy a poner en el lagrimal para dar luz a la mirada. Y también un poquito bajo de mis cejas. Y nos vamos ahora con las pestañas. Y voy a agarrar estas pestañas que no están tan dramáticas. Están como entre medio, chicas. Y siento que se miran muy bonitas. Y listo. Ok. Ahora me voy a poner un poquito de base. Y voy a usar esta de Urban Decay. Y la voy a empezar a difuminar bien con mi esponjita húmeda. Por todo el rostro. Y también voy a pasar un poco al cuello. Para que no se mire la marca del maquillaje. Ok. Ahora me voy a agarrar el corrector otra vez. Y voy a poner un poquito para cubrir mis ojeras. Y también para dar un poco de luz. Y también voy a poner un poquito en el cabito de la nariz. Y lo voy a empezar a difuminar también con mi esponjita. Ya que tienes bien difuminado todo eso. Vas a sellarlo. Y voy a agarrar otra vez mi polvo traslúcido. Y voy a empezar a colocarlo por todo el rostro. Dando toquecitos. Para que se penetre muy bien por todos los lados. Y listo. Ahora me voy a ir con el contorno. Y voy a usar este de Hull at the Benefit. Y voy a empezar a contornear mi rostro. Y como ya saben chicas. Lo pongo en los pómulos. En los laterales de la frente. Los laterales de la nariz. Y un poquito en la papada. Ok. Ahora voy a agarrar esta paleta de rubores. Y voy a agarrar este colorcito. Es como un... Como un anaranjadito y rosita. Está muy bonito ese color. Y esa paleta es de Profusion. Y voy a poner más o menos. Porque ya saben chicas. Que a mi me encanta el rubor. Ok. Ahora voy a agarrar esta paleta de iluminadores. También. Y voy a usar el color. Este es como un color. Que será. Como un rosita gold. Aperladito. Está muy bonito ese iluminador. Lo voy a poner en las partes altas de mi rostro. Que es arriba de los pómulos. Un poquito en el tabique de la nariz. Y un poquito en el arco de cupido. Ok chicas. Ahora voy a agarrar este rímel de L'Oreal. Y voy a empezar a ponerlo en mis pestañas de arriba. Mezclando las pestañas mías con las pestañas postizas. Y también voy a poner uno o dos capitas en las pestañas de abajo. Y voilà chicas. Miren nada más que bonito. Ok. Ahora voy a agarrar este labial. Es un color como un color cafecito bien oscurito. Bueno no está tan oscuro. Pero ese color se llama algo así como chocolate. Y miren chicas. Me gustó mucho como quedó ese labial. Y aquí unas cuantas poses para que puedan chequear muy bien el maquillaje. Y solamente usando esta paletita de alzina que me encanta muchísimo. Y bueno mis hermosas. Pues ojalá que les haya gustado muchísimo este maquillaje. Y si fue así. Regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Prenda la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y si Dios quiere nos vemos en el siguiente videíto. Ok. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga. Adiós. Mua. 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 Mua.